las paletas son algo muy delicado y suave vamos a nadar vamos a nadar con su garganta con su garganta siempre las lloritas con su garganta les deseo de todo corazón que Diosito les bendiga les cuide, les proteja Espiritu de Dios llena mi vida llena a mi alma vamos aquí con mi queridísima y bellísima María Elisa lo que vamos es a darle un masaje a mi hija disfrútenlo el masaje saque todo lo malo vaya poniendo lo bueno dentro de su corazón dentro de su mente si vamos a hacerte un buen masajito primerito vamos a utilizar lo que son los rositas de la paja para ayudar a sanar con el viento con sus reyes con sus paletas pero sin antes en nombre del Padre del Hijo del Espiritu Santo Amén Jesús Jesús eso eso vamos a sostener eso vamos a trabajar vamos a trabajar un momento vamos a disfrutar un momento de su elevación un momento un momento un momento vamos a enseñar como si un momento una espinita una olpecita una olpecita eso vamos a un momento una olpecita Así está. Eso es. Y ya está. Vamos a hacer un poco de nariz Vamos a hacer un poco de nariz No, no... No, no, no... el sol los ojos vamos a cruzar dando el viento, salándole con el viento va a estar purificando su mente vamos a utilizar lo que son los dañitos para tener un masajito muy rico, muy relevante vamos a ver 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 le gustan piesitas la parte de la cuellita y de la espalda mira estas flositas son muy naturales y de la espalda 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 vamos a utilizar lo que son los palillos vamos a abrirle un poquitín como si no estuvieramos penándole haciéndole un masaje suavecito en su cabecita y de la espalda intenso vamos abriendo aquí eso vamos a abrirle un poquitín lo que tenemos si no es Bien, eso. las palitas son algo muy delicados si es su hábitz y Así que vamos a hacerle un masajito de forma circular esas bojititas ponlele un poquito de su entrega manito para que se haga más suave por el masajito un masaje vamos a hacerle un masajito con el masajito vamos a hacerle un 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 masajito Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Y 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 ya está.